Nadu quiera Profesor cuéntenos como los últimos detalles de este entrenamiento previo al juego ante Granada Se recordó un poquito la pelota quieta, la favoría en contra Básicamente fue ese trabajo que se hizo hoy en esta temporada ¿Hay mucho énfasis para contrarrestar la cancha rápida y hacer esos disparos con pelota quieta? No, no hay énfasis en eso, no hay siempre trabajo, no uno necesita trabajar la pelota quieta Creo que en determinado momento es muy poco el tiempo que uno hoy le puede dar Si tenemos dos días de entrenamiento, no solamente es de un partido O sea que le quedaba muy complicado Uno busque de alguna manera ser lo más integrado posible en todos los entrenamientos Hoy les tocaba, o queríamos hacerlo, queríamos recordar un poco lo que ellos pueden hacer en pelota quieta Y lo que nosotros hemos venido practicando durante estas últimas cuatro semanas Profesor, ¿podemos hacer una imagen del once que sale mañana ante Granada? ¿Ser el mismo ahora alguna variante? La única variante que va a existir es la de Juan Carlos García por Brian Beck La única variante que les de resto de hoy puede ser igual Ramón Núñez, ¿por qué hizo un trabajo al final del once? Normalmente él lo hace, le gusta, es un trabajo diferencial que él está acostumbrado a hacerlo O sea que eso, eso es en que uno, pues con algo bueno, les da una libertad para que Si necesitan hacer algo, pues lo hacen, si necesitan alguna ayuda, pues lo ayudamos Es algo bueno, hay gente que se queda cobrando tiros libres, Manuel se queda definiendo A veces los técnicos se quedan cabeceando, en fin, en lo que crean que deben acrecentar un político más trabajo No haber hecho el reconocimiento de cancha, profe, les perjudica en algo Es un riesgo que quiero correr, porque es que lo otro sería tener que esperar hasta las diez de la noche para practicar Y después tener que cenar a las doce, entonces, bueno, opté por el mal menor, de todos modos es mucho mejor entrenar en una cancha Sobre todo que es una cancha desconocida, pero no a esa hora que nos pusieron, era casi la media Para jugar con Granada, ¿se toman precauciones, se minimizan riesgos, es un rival más o se mira con cierta libertad? No, profundo respeto Tiene que ser, esto es de hacer nosotros las cosas bien, independientemente de que se encuentre un equipo con muchísima capacidad O con, supuestamente, dentro de los papeles, alguien que podemos, supuestamente, ganarle fácil Es una educación que, para mí, está supremamente claro, un partido de noventa minutos Lo puedes resolver claramente, fácilmente, si haces las cosas bien, que estás concentrado O meterte en problemas si no lo estás, o sea, la exigencia es estar metido durante noventa minutos, sea con quien sea Profe, hoy el grupo como asimila la noticia, que en la selección mexicana hubo algunos positivos, alguna prueba ¿Era alarma eso? ¿Era alguna tensión? ¿Hay alguna plática con el grupo sobre ese tema? Bueno, alarma no, claro que se ve un comentario general, pero, estar tranquilo respecto a lo que son, o lo que han hecho Después, es algo que uno extraña, por ejemplo, acá, se han jugado, no sé cuántos partidos de esta Copa de Oro Pero no ha habido ni una sola toma de muestras antidoping Extraño, no es un tratamiento internacional Bueno, hay cosas que creo que la Coca-Cola merece, merecería mejorar mucho más de lo que hasta ahora ha mostrado ¿De Granada, que se sabe cuál es el punto fuerte para tomar en cuenta? Bueno, dentro de lo que vimos en el partido pasado, y por ahí un video que estoy mirando de ellos un equipo, pues, lógicamente la propuesta de ellos es esperar Dentro de lo que ven, es de mitad de cancha para atrás, buscar de alguna manera defenderse bien, esperando en su zona Tiene un chico interesante, el número 15, por ahí es un buen jugador, que tiene, por ahí, cosas individuales muy interesantes Después, hay fortalezas por el lado derecho también, hay dos o tres, perdón, asistencia social De buena manera, igual, hay que tener cuidado por allí Siempre jugarán a sorprenderlo a uno, siempre estarán esperando para después contragolpear En ese sentido, hay que tener mucha cuidado Hugo Sánchez ha dicho que Honduras es la decepción del torneo hasta ahora, ¿qué opinión le merece esto, doctor? Apenas un partido, o sea, que en este sentido esperaremos hasta cómo se dé la situación de quien más Hoy siempre esperará que el próximo partido sea el mejor Así que, no tengo que hacer ninguna referencia respecto a eso ¿Y con respecto a la grama artificial, que tengo entendido que es el único estadio en esta superficie de la Copa Europa? A mí no me gusta la grama artificial, parece que es una aberración para el fútbol Bueno, es una de las cosas que creo yo que nosotros como futbolistas debemos ser un poquito más exigentes respecto a eso Exigir las mejores canchas y una cancha artificial no de la misma ¿Pero por qué? ¿Trae algunos trastornos? Todo La parte médica no tiene problemas, te da problemas en los tobillos, en las rodillas Para correr, tienes que correr diferente Para pegarle a la pelota tienes que pegarla diferente, no le puedes pegar pleno porque no puedes pasar el balón por debajo Debería ser un pase largo, hasta para el rebote de la pelota es diferente, o sea que te cambia la parte táctica, te pone a jugar más largo, te pone a jugar diferente a lo que normalmente trabajas Me parece que la cancha auténtica todavía hoy no puede funcionar y creo que nunca va a funcionar porque esto al final sigue siendo algo donde vamos a ver sobre el caucho ¿Espera un estadio lleno aquí mañana? No se, su pregunta es la delgente la ha concatado ¿El cuerpo técnico hondureño está conforme, satisfecho con la logística, todo el operativo de respaldo de la federación hasta hoy? ¿De la federación? Si, no tengo problema, es lo que normalmente esperábamos Profe, ¿hay probabilidades de lluvia para mañana? ¿Está previendo esto? ¿En el entrenamiento lo hizo o tiene conocimiento? No sé cómo hago eso en el entrenamiento, tendría que mojar la cancha No, pero si tiene conocimiento de que hay probabilidades de lluvia mañana Si, me dijeron que hoy también llovía y no llovió Pero eso es una situación que no creo que sea algo como para preocuparse o para alegrarse, es una situación normal ¿En la cancha sintética se hace aún más difícil con lluvia? Para los dos, o sea que no va a haber ningún problema en ese sentido Cuando el problema es para los dos, pues buscaremos solucionarlo ellos con su argumento y nosotros con lo nuestro ¿El itinerario para mañana? No, un descanso, después de... en la tarde pues habrá la charla técnica y todas estas cosas, pero de manera más grande ¿Y esperar ir a New Jersey con un triunfo? Si, esa es la idea Gracias, gracias, profesor Suárez